La primera marcha planetaria de la historia de la humanidad. El clamor de millones de personas que quieren la paz y poner fin a todas las formas de violencia. Nuestro tercer invitado a primera hora se trata de Verónica Arango. Ella hace parte de la organización de una iniciativa muy linda que se viene realizando en todo el planeta. Se llama Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Justamente comienza oficialmente hoy, es lo que tenemos entendido. Verónica, bienvenida a primera hora. Gracias por estar acá. Contemos de qué se trata la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia y qué pasa concretamente hoy que es tan importante. Bueno, buenos días. A primera hora. Sí, señora. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es un movimiento, como su nombre le indica, a nivel mundial. Que lo que pretende es exaltar todas las acciones positivas que se hagan en el país, en la ciudad, en la región, en el mundo. Pues todo, a nivel de empresas, a nivel de instituciones educativas. Cualquier cosa que se haga, eso es lo que pretende la Marcha Mundial. Es concientizar a todo el mundo de la Paz y la No Violencia. Así como una campaña contra el cáncer, contra el SIDA, contra el medio ambiente. Todas estas iniciativas lo que pretenden es concientizar a las personas de que la Paz es importante, que la No Violencia es importante para todos. Claro. Y cómo se va a vincular Colombia, particularmente en el Departamento de Antioquia, qué actividades se tienen previstas para participar de esta actividad. Pues bueno, la Marcha Mundial por la Paz tiene casi que todo el año, incluso desde el año pasado, a finales del año pasado, a nivel mundial se viene hablando de este tema. Los países se fueron vinculando. La Marcha empieza pues hoy, 12 de octubre, en Nueva Zelanda. Hace un recorrido pues a nivel mundial y llega el 2 de enero en Punta de Bacas, Argentina. Colombia decidió unirse porque, pues, por acá también pasa la Marcha. La Paz y la No Violencia se promulga desde las casas, desde los colegios, desde su lugar de trabajo. No. Entonces, vuelvo y te digo, cualquier acción positiva que se haga hay que mostrarlo. Mostrarle, por ejemplo, al Barro de la Sierra. El Barro de la Sierra quiere mostrarse como algo más que un documental de hace varios años. Y lo está logrando. Y lo está logrando. Entonces, por ejemplo, para el 31 de octubre tenemos planeado hacer una brigada de salud justamente allá también. Y, pues, hacer también despliegues de medios de comunicación. O sea, que la gente se entere que en verdad sí se están haciendo cosas por la paz y la no violencia. Y eso es lo que se pretende, mostrarles. Hemos visto, Verónica, algunos promos donde artistas se suman, en fin. ¿Quiénes están organizando y quiénes están apoyando? ¿Quiénes son esos personajes que están como invitando a este evento? Pues, a nivel mundial son muchas las personas que ya se han vinculado, pues, son grandes personalidades, presidentes de países, de organizaciones y demás. Acá en Colombia hicimos un despliegue, hicimos hacer un despliegue más o menos parecido. Entonces, contactar a varios artistas, que la Selección Colombia, que la Selección Nacional, que actores, presentadores. Porque pensamos que desde las grandes personalidades se podía invitar al colombiano, pues, o al antioqueño común a vincularse a la marcha. Entonces, eso es como lo que se hizo al principio. Y todos esos promos se han ido mostrando en los diferentes canales, pues, invitando a la gente. Y me imagino que permanentemente habrá cubrimiento de los medios internacionales a ese transcurrir de la marcha. Esperamos, pues, poderlo ver. Y obviamente, pues, cuando llegue a Colombia, ¿en qué parte de Colombia va a pasar? ¿Por dónde va a pasar, Verónica? Ciudad capital, Bogotá. Va a pasar por Bogotá, pero como te digo, todas las ciudades que está Cali, Barranquilla, Medellín, pues, bueno, toda Antioquia, que estamos vinculadas con la marcha. Queremos que ese día, pues, hayan eventos. Entonces, por ejemplo, el 16 de diciembre, acá en Antioquia, en Medellín, queremos hacer algo grande, pues, no sé, en el marco de los alumbrados. Como el 16 de diciembre empieza la novena navideña. Entonces, queremos, estamos pensando en hacer de pronto tipo novena navideña, pues, con artistas locales. No sé, algo bien grande, pero que expresemos y que toda la gente se dé cuenta que si la marcha mundial está pasando por Colombia, está pasando por Antioquia. Y todos estamos marchando, porque es que marchar no es tanto caminar, sino exaltar, pues, o sea, la marcha, que es una marcha interna que cada persona, la viva, como lo mejor, pues, como mejor lo desea y como mejor se sienta, que puede aportar al mundo y a la sociedad. Bien. Ok, Verónica, pues, muchísimas gracias. Obviamente, desde que en Antioquia estaremos apoyando esta actividad, porque, pues, qué país más que Colombia necesita este tipo de manifestaciones de todo el planeta, donde todo el mundo le está dando un mensaje a los violentos, no queremos más violencia, nos unimos a este mensaje de la paz y de la no violencia que viene hoy desde Nueva Zelanda y que durante todo el año va a tener actividades. A Verónica, muchísimas gracias. Nosotros entonces vamos ahora con toda la información deportiva a primera hora.